Hola, saludos a todos. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de las medias. Vamos a empezar con el molde de la primera valeta. Para eso, debemos ir al primer video que subimos, que es donde tomamos las medidas y hacemos el molde básico. Voy a trabajar con las medidas. Esta tiene 21 centímetros de largo. Sí, esta hoja la estoy cogiendo doble por el ancho del pie, o sea, de la parte de arriba donde pega el dedo pequeño, o sea, el dedo grande. Entonces, ella tiene 15 centímetros de ancho. Son 13 centímetros, pero como esta va a ir pegada abajo, entonces le di 2 centímetros de costura, entonces nos quedan de 15 centímetros. En la parte de frente, que es donde va a ir el escote, donde vamos a dejarlo, eso le marcamos lo que nosotros queramos, si la queremos bien escotadita, como para ponerse unos zapaticos bien escotados, entonces si no se nos ve a la media, entonces yo le puse 5 y medio, 5 centímetros y medio. Medimos en mitad. Y vamos a bajar 3 centímetros. En la parte de atrás, vamos a bajar 2 y medio. Y entramos 1 centímetro y medio. Y listo, ahí está el molde listo para la capellada, la parte de arriba. Bueno, vamos a cortarlo para que se entienda mejor. Así nos queda ya abierto. De ese vamos a sacar 2, ¿no? Porque pues es el parcito, obviamente vamos a sacar 2. Lo podemos cortar la tela doblada en 2 y lo ponemos así, o lo podemos cortar también abierto. Vamos a hacer ahora la plantilla, o la parte de abajo, para eso vamos a hacerla con el mismo largo, que hicimos el de arriba. Este no lo podemos hacer doblado, el papel, porque la parte de adelante y la de atrás son diferentes, por lo tanto, nos toca coger el papel abierto. Entonces, mi modelo tiene 7 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo. Entonces vamos a hacer el rectángulo. Ahora sí, en la parte de adelante vamos a entrar 3 centímetros. Aquí lo voy a dividir en mitad para que me queden las... La curva me quede bien hecha. Entonces vamos a hacer una curva aquí, a unirlo con él. Vamos a medir la mitad, aquí se me olvidaba. En la mitad vamos a entrar 1 centímetro de un solo lado. De la parte de atrás vamos a entrar 4 centímetros. Bueno, pongámosle 3 centímetros porque es un número pequeño. En estos 3 centímetros vamos a entrar un 0,5 o medio centímetro. Igualmente aquí marcamos la mitad. Desde el centro vamos a llevar con una línea y vamos a pasar por el 0,5. Y aquí lo que vamos a hacer es también redondear un poco. Esta no me da muy bien la curva, entonces vamos a hacerla nomás. Vamos a ir con una semi curva, vamos a pasar por el centímetro. Y lo vamos a llevar hasta el medio centímetro de talón que entramos. Y así nos queda la plantilla, muy fácil de hacer. Vamos a cortarla. Así es como nos queda la plantilla, muy fácil de hacer. De esta vamos a cortar la tela doblada. Nos tiene que salir el par, una a la derecha y la otra a la izquierda. A la hora de pegar igual, tienen que tener muy en cuenta y marcar que no les vaya a quedar para el mismo lado. Recuerden que esta tiene una entradita, que esta es la planta del pie, el puente que le llamamos. Entonces, si la hacemos derecha, pues no nos va a dar la misma horma. Entonces, para que tengan cuidado, la una para acá y la otra para allá. Así mismo en la costura, tenemos que... Bueno, continuamos con el molde que es completo, que la costura va en la parte de abajo. Para este, sacamos la medida de todo el contorno. Vamos a trabajar con la media. Vamos primero, bueno, este es el largo del pie y este es el ancho, son 10. Entonces, como lo voy a trabajar dobles, serían 20 centímetros, cuadrito de 20. Y lo doblamos en mitad. Vamos a medir en la parte de adelante. Primero, vamos a medir el escote. Este lo vamos a hacer de 8 centímetros. 8 centímetros. Vamos a medir, esta es la punta, entonces vamos a bajarle 4 centímetros. En la parte del talón, le vamos a subir igual 7 centímetros, 7 y medio. Tiene aquí. Subimos 7 y medio. Y vamos a entrar 1 centímetro. Vamos a medir entonces, de aquí hacia abajo, de donde empieza el escote. Vamos a medir 8 centímetros también. Del escote hacia adentro vamos a medir 3. Solamente marcamos ahí como para guía. Y bajamos 3. De aquí vamos a hacer esta curva, primero que todo, que es el escote. De donde bajamos los 3, vamos a medir este espacio, 5 centímetros. Espero que me estén entendiendo. Esta parte del talón la vamos a llevar hasta los 8 centímetros, pero vamos a hacerlo con una media curvita. Acá ya la hacemos más pronunciada. Ahora estos, esta misma curva, la vamos a llevar hasta los 7 que bajamos. Pasamos por esos que bajamos en la parte de adelante y la llevamos a los 4. Así también queda muy sencillita y fácil de hacerla. Esta nos queda de esta manera al abrirla. Bueno, vamos a cortarla para que la puedan apreciar mejor. Vamos a cortar abierto o lo cortamos doble, pero recuerden que la parte de la tela debe ir doble en el frente. Por ejemplo, yo tengo cortada esta, esta la corté al doblez. Entonces, mira, este es el moldecito. Al abrirla, para la confección debemos coser todo el contorno, todo, 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 todo el contorno. Si es posible, la podemos pegar. No sé si habrán escuchado eso que dicen que costura al beso. Supongo que, no sé si en todo lado llamar así, pero es uniendo las dos telas. ¿Por qué les digo así? O sea, coserla así. Porque como la costura queda en la planta del pie, entonces para hacer un filete, de pronto nos puede quedar molestando en la planta del pie o en el talón. Bueno, entonces al coserla así, con un zigzag, puede ser un tres tiempos o puede ser un zigzag normal. Pero entonces la vamos cosiendo y la vamos uniendo solamente y nos queda muy bien terminadita, muy bonito. Y de paso, pues no nos molestan el pie. La costura la vamos a hacer solamente hasta aquí. ¿Sí? Donde nos queda ya esa puntica cuadrada cuando hayamos terminado ahí. Bueno, igual yo les voy a mostrar ahora. Lo que vamos a hacer es esta puntica. La vamos a coser. La cortamos un poquito a la redonda. No se las puedo cortar ahí porque les quedaría incómoda a la hora de coser esta parte. Pero ya les explicaré cómo se hace el terminado ahí. Bueno, entonces vamos a pasar a la máquina. Vamos a coser la baleta y vamos a coser este otro modelito. Ah, olvidaba decirles algo. Bueno, para el ribete de este, yo le voy a poner una tira del mismo color. Bueno, por aquí está. Ya ustedes, pues, pueden ponerle un color decorativo, no sé, ya. Esto también es gusto de cada uno. Yo les he puesto una tirita como del mismo color. Esta, como es una franela, no necesito cortarla al sesgo o al bie, sino la cortamos derecha, normal. Así, vamos a pasar a la máquina para coser las dos que nos hacen falta. Bueno, comencemos entonces con la baleta. Vamos primero a cerrarle la parte de atrás. Bueno, vamos a hacer la par, estaba mirando por qué no me vaya a quedar la otra. Aquí tengo la media cosida. Ahora vamos a empezar a ponerle el sesgo. Ese se lo voy a poner con un zigzag normal. Voy a usar un zigzag número 4 y un largo de puntada número 2. Vamos a ver cómo nos queda con esa. Yo compré este sesgo elástico. Recuerden que para pegar este sesgo debemos ir estirándolo un poco. Voy a empezar de la parte de atrás. La baleta a la hora de ponerse el sesgo ya va a sentar acá abajo. No queda ahí está pues destemplada, pero así es como nos queda la baleta. Vamos a coser la otra. Esa la voy a coser con un zigzag. Le voy a hacer un zigzag también número 4 y la puntada corta también se la voy a hacer un 2. Sí, un 2 también. Vamos a comenzar. Si se alcanza a ver ahí, miramos cómo no la vamos a montar la una en la otra, sino que las vamos a poner juntas solamente. Que se arrime filo con filo. Y bueno, aquí hemos terminado. Ya aquí la tengo cosida toda. Me disculpan, estaba grabando la costura, pero pues no sé, el celular no me grabó. Ya cuando había terminado fue que me di cuenta. De todas maneras, la idea es que hagamos este tipo de costura uniendo las dos telas, pasándole zigzag. Aquí me quedó escocido, pues ustedes ya tratarán en lo posible de hacerlo bien. Lo único que quiero es enseñarles el proceso. Si se dan cuenta, bueno, el molde va así, ¿cierto? Entonces al voltearlo así, esta punta nos va a quedar con este agujero. Vamos a organizarlo bien, que nos quede centradita la costura. Y aquí le vamos a pasar una costura. Vamos a cortar un poquito redondeado aquí. ¿Sí? Y pasamos la costura. Lo mismo hacemos en la parte de acá atrás del talón. Lo vamos a sacar bien, esta puntita aquí que nos queda. Cortamos en formita redonda. Y pasamos la costura. Poner ahora el borde. El zapato o la media, la ponemos por el lado. Por el revés. Vamos a coger el sesgo. Empezamos a ubicarlo de esta manera. Así y doblamos. La clase de hoy. Aquí tenemos los cinco pares de medias. Todos han quedado muy bonitos. Espero que les haya gustado el video. Que lo practiquen en casa. Esto es muy fácil de hacer. Además, pues, muy chévere como para uno ponerse en la casa. Mire que estas medias son todas cómodas. Y espero, si les gustó, se suscriban al canal. Esta la hice embonada, como les había comentado. Solo que esta no es el mismo molde de esta. Solo que esta no le puse sesgo. Sino que corté dos tapitas. Las uní para no ponerle el ribete o el sesgo. Y estas las cosí a mano. Porque como es una licra, entonces la máquina no me las quiso coser. Entonces las hicimos a mano. También quedan muy bonitas, muy suavecitas. Las uní para no ponerle el ribete.